por el agua en Sanlúcar de Barrameda. Mi nombre es Martín Foneda y como presentador y moderador pues quisiera comenzar chastos con un sincero y cordial agradecimiento a todos los que habéis pues decidido a bienvenida a participar en una jornada que puede en nuestro pueblo, como en otros muchos, se puede cantar. Nuestro agradecimiento también a Comisión Obreras por habernos ofrecido de forma desinteresada a la sala, cosa de la que ha sido incapaz el Ayuntamiento, que cobra una tasa de 50 euros más un seguro de responsabilidad civil por ceder dependencias municipales. A eso ellos lo llaman participación ciudadana, lo llémoslo así. En fin, estamos aquí y hablamos de un pacto social por el agua que para nuestra tierra es muy importante. El agua ha sido desde el principio de los tiempos el elemento clave que dio explicación a nuestra propia existencia como especies y como seres vivos. Además, ha escultido la historia de todas las civilizaciones y culturas que han poblado este planeta, incluidas las presentes. Debido a ese carácter imprescindible para nuestra vida, siempre por desgracia, fue un motivo para la discordia y la guerra de muchos pueblos. Sin embargo, su carácter universal, como un derecho humano básico, nunca estuvo más en el derecho de hoy en día. Ya hace 150 años, el gran jefe Seattle, uno de aquellos niños americanos obligados a vender su tierra ante los intereses comerciales norteamericanos, ya admitió de lo que ocurriría al por entonces presidente de Estados Unidos Franklin Pierce en un discurso histórico del que quiero traer una hermosa palabra. ¿Quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa idea no parece extraña, ni el frescor del aire, ni el brillo del agua salvante. ¿Cómo podría alguien querer comprarlos? El agua cristalina que corre por los arroyos y los ríos no es solo agua, es también la sangre de nuestro antepasado. Si os la viviéramos, tendríamos que recordar que es sagrada y enseñarlo así a nuestros hijos. De hecho, los ríos son nuestros hermanos y cada imagen que refleja sus claras aguas son el recuerdo de los hechos que ocurrieron y la memoria de nuestra gente. Hoy nuestro pueblo San Lucas de Baramera también se está viendo inmerso en esa odicia insaciable que ha llevado a las grandes corporaciones a adueñarse, comercializar y controlar nuestras aguas con la convivencia, la complejidad, la inestimable ayuda de unos responsables políticos que han abandonado sus funciones públicas como representantes ciudadanos entregando nuestros rifos al menor control. De ahí la necesidad de esta convocatoria de hoy. Como podrían advertir en su título, estamos ante un pacto, un contrato social que nos vincula a todos como ciudadanos. Sea cual sea nuestra procedencia, responsabilidad, cargo o identificación política en la defensa de un bien común crucial, universal y vital como he llamado. ¿Pero en qué consiste este pacto resumidamente? Este pacto social por el agua, dentro de la llamada iniciativa 2015 a la cual ya he suscrito cientos de localidades, capitales y grandes ciudades de este país, busca la adhesión voluntaria de personas, colectivos sociales y el compromiso de los partidos políticos y tiene como objetivos la recuperación de una gestión del agua 100% pública y la mejora del actual sistema de gestión, haciéndolo más eficiente, limpio, solidario, ecológico y participativo. El pacto expresado en el documento de 6 folios, que tenéis disponible en la página www.iniciativaagua2015.org, establece entre otras muchas medidas que con independencia del ente público o comunitario que asuma la gestión del ciclo integral del agua, servicios municipales, patronatos, sociedad mercantil, impulsión pública, cooperativa de consumidores, etc. Los abajo firmantes defenderán y lucharán con que la titularidad del mismo sea siempre pública o comunitaria, no admitiendo el acceso de empresas privadas a la gestión integral del agua. El acuerdo recoge 12 compromisos, entre los que figura el llamado de solidaridad, según el cual el derecho humano al agua se concreta en el suministro de un mínimo básico garantizado entre unos 60 o 100 litros a 100 litros por persona al día, incluso en caso de impago justificado socialmente. Igualmente habla, por ejemplo, del establecimiento de tarifas finalistas a los costes del servicio y sin ánimo de lombro, y de la convocatoria de referendos vinculantes en el municipio sobre las decisiones que afecten a los municipios de este pacto. A esta firma de hoy han sido invitados todos los partidos políticos y candidaturas municipales, sindicatos, asociaciones de vecinos, diversos movimientos sociales, asociaciones, ecologistas, generaciones de consumidores, plataformas, y en general a todos los ciudadanos que a título particular quieran participar en él. La jornada de hoy va a organizarse en tres partes. En primer lugar, para explicar este pacto y las circunstancias que en él concluye, contamos con la presencia de tres ponentes que hoy han querido colaborar con nosotros, prestando su visión experta y activa sobre el estado del agua a nivel nacional, regional y local. Esta primera parte tendrá una duración aproximada de unos 30 a 40 minutos. A continuación se procederá a la firma del pacto, donde se pedirá a uno a uno a los representantes, los portavoces que estén presentes, que publiquen su compromiso exponiendo brevemente los motivos de su apoyo. Una vez finalizada la firma, abriremos un debate entre los asistentes, donde podremos expresar nuestra opinión o nuestras preguntas. Y sin más preámbulos, presentamos a los ponentes de la mesa. Luis Babiano, presidente de AOPAS, Francisco López, miembro y portavoz de la Coordinadora del Agua de Querés, y Ángel Barroso como portavoz de la plataforma Agua Clara de San Julián Arrabiano. Hoy también contábamos con la presencia de Santiago Gutiérrez, delegado principal del Ayuntamiento de Medina Sidonia, que nos ha pedido disculpas porque no ha podido asistir. Bueno, pues en primer lugar, abrirá esta ronda de intervenciones Luis Babiano, que desde el año 2010 es gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AOPAS, y al que agradecemos enormemente el esfuerzo que ha hecho para poder estar hoy aquí, que es hoy uno. Es un honor contarnos con su presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.